Oh, suscríbete al canal, que es todo gratis Suscríbete al canaaal Que te suscribas, te he dicho Y antes de empezar el vídeo, chavales, quería recordaros que tenemos un sorteo activo ahora mismo en el canal de Milrobus Ahí tenéis el enlace con todas las instrucciones para poder participar en él Así que nada, venga chicos, ya os dejo con el vídeo Hasta luego Aquí estoy a salvo, aquí encima del árbol Y que para chavales, hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos de nuevo chicos en King Legacy Y en el día de hoy os voy a decir todos los códigos que hay actualmente activos en el juego Así que venga, vamos a darle a nuestro pajarito, no, no hay pajarito Vamos a darle aquí al menú Y aquí en code Donde tenemos que poner los códiguetes Venga, voy a decir todos los códigos que hay actualmente activos en el juego chicos Venga, apuntarlos Vamos con el primero Dinox Life El siguiente chicos es Redbird Y el siguiente chicos es King Peace Combat con la K, P, C y B en mayúscula El siguiente chicos es Peo Diff Otro código que sigue activo chicos es Becky Style Con la B y la S en mayúscula Otro códiguetes chicos es Gas Gas Que también sigue activo todavía Eh, 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 eh people. Bueno, venga, vamos a continuar. Que quedan todavía unos poquitos. El siguiente es 500kfab. En mayúscula, ¿vale? Las letras. Otro codiguete, chicos, que sigue activo es 300mvisits. El siguiente código, chicos, es 200k likes o likes. Esa es, chavales, como en mi inglés. Y el último código que salió y que sigue todavía activo, chicos, es Sorry for Shootdown. Y ya está. FIBA. Mira, chicos, se me salen los brazos y todo. Se me salen los brazos de la potencia de mis puñetazos. Y nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!